La huevona se está cayendo ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? ¿Súbete güey? ¿Estás ahí? ¡Ay no quiero ver! ¿Vienen juntos? ¿Hace el elevado? ¿Sí? 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 A ver... Ok... ¡Ah! ¿Compraste doble butaca o...? ¡Ah! 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 ¡Muchachas! Antes que nada, les voy a preguntar bien rapidito si no me he... Bien rapidito si no me he... Bien rapidito si no me he... ¡Ah! No, no se escucha el tuyo, pero nada más que peo, eh... O sea... Aquí este peón de... El que se va a dar más, eh... Lo lleva la corriente ¿Yudis? ¿Kore? Ya que le hiciste... No, no... Me caerá muy guapa... Dilo... Más que chulamente, güey... Para que se vea un poco... ¿Tu nombre? ¿Ya vi? No, ya vi... Ya se ve el sexy guapa... Y tú... No eres... Le falta... Le falta... Le falta... Que hierro a más... Que hierro a más... Que hierro a más pedo... Uhhh... Chocolo... No te voy a hacer muy mamona al evento de eventos, eh... Chocolo... No sé si haces así otra y a las cosas estarían... No te voy a hacer muy mamona... Sexy, eh... Cachongo, eh... ¿Ha hecho tu nombre? Que te llame el dupe, bitch... Lupe... ¿Te voy? No, no, no... Venga... ¿Te voy a hacer que tú? Venga... ¿Tú? ¿Tú? Ay... Ay... Un traspeno en la cabeza de joven hija madre... ¿Tu nombre? Gaby... Gaby... ¡Esto me te quiero! ¡Esto! 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 A ver... Acá voy a poner a las que... A las sexy de este lado... Y a las marinas de este lado... ¿Ok? Jajajaja... Tito... ¡Mierda! ¡Buah! ¡Eeeeh! ¡Chelinda! A ver... ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Tito... ¡Eeeeh! 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 ¡Eto me te! ¡Eeeeh! Dino, fíjate... Lo digo, anda muy bien, además... ¡Eeeeh! ¡No! 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 Me sorprendieron, ¿eh? Me sorprendieron. ¿Qué es usted, muchachos? ¡Me he hecho esto! ¡Me he hecho esto! ¡Me he hecho esto! ¡Me he hecho esto! ¡Ya me he hecho esto! ¿No lo haré? ¡Ah! ¡Yo como... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Por eso no se sabe... Primera letra. Primera letra de las vocales. Primera letra. Estamos bien cachondos todos en cuarentena. Primera letra de las vocales. Oiga, entiendo que están así con la pareja y... ¡Ahhh! Entiendo que están así con la pareja y... ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya verás, ya verás! ¡Wow! ¡Estás sanando su otro yo! ¡No! Primera letra Véngasen aquí todos porque están por el calamar Sí, 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 aquí la vellita, eso va Esto es todo Es que todo lo es en inglés Ahí la lleva Ahí la lleva Me ha cantado una canción para ustedes ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, todas ellas bonitas Así que prefárense Voy a pedir a primero a usted amigo Seguir de aquí al centro de la pista Aquí en Benito Recuerde al público que el escándalo El aplauso del Benito Es como darles a ellas energía Para que le echen ganas ¡Gracias! ¡La primera! ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te gustó tu outfit? A 100 dólares Guau, eres millonaria ¿A qué te dedicas? Mantenida ¡No! Guau, es duro más chingón, disfruta la vida Te levantas toda la hora que quieras Bueno, lo despachas y lo mañana y luego terminas de dormir Luego Vamos a la playa, me hiciste muy bien Y en la coqueta número uno Vamos con la coqueta número dos Y en el público, le asoma la motivación ¡No! 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 ¿Te gustaba tu tipo de música? Sí ¿Qué música? Pues no sé ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! Eey! ¡Es lo tuyo! ¡La tuya! ¡El zapateado! ¡Ahhhh! ¡Amanita! ¿Cómo te llamas? ¡Qué malo! ¿Puedo llamar? ¿Qué pasa? ¡Dime, dime! ¡No quiero discutir! ¿No, no tengo algo que quieras agregar a tu hermoso público? ¡No, que pudiera le darlo! ¡Ese sería un chingado! ¡Puede su grande! ¡Oh, si! ¡En realidad! ¡Ese ya se tiene de su ganancia! ¡Ese ha de ser bien y todo! ¡Chingado, pero vea un qué bonito! ¡No, que pudiera le darlo! ¡Ese cabrón que lo engañó una vez! ¡¿Dónde naciste?! No es así... No, 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 no. No, no, no. ¿De qué parte no es? ¡Esta! ¡La vida no vale nada! ¡La vida no vale nada! Siénteme, ¿cómo? O sea, somos chingosísimos los mexicanos, O sea, escuchas esta canción y te imaginas un tequila, un pinche mercado, en una casita bien bonita, en el patio, viendo las vacas, los caballos, las gallinas, los navajos, sin internet, sin ocupación de nada. No, es una pinche felicidad tan sabrosa eso. ¿A qué te he dicho, mi amor? Thank you. Muy bien, gracias, mi amor. ¿Para qué seguirme estresando ahí con la lección? Ahorita que está andando, imagínate cuando iba a la escuela, dos por dos. Dos por dos, mica. Dos más dos son... ¡Vamos a la siguiente! ¡Esa trae flor! one más those who sin giro! ¡Síganme! ¡Síganme! ¿Por qué manejas aquí? ¡Mírala! ¡Wow! ¿Estás preparada? ¡Ahhh! ¡Sígueme! ¡Ah, sí! ¡Sóptate! ¡Te va a manejar! ¡Te va a manejar! ¡Sí, oíla! ¡Qué chingona! Ya me estás riendo más que las muchachas ¡Muchachas! ¿Eh? ¡Son muchachas! ¡Eso! ¿Alguien trae un espejo que le prestan? Un espejito pa' que se desengane y desengane Es que viene con una mentalidad muy rara, güey Tomé el repongo que pedió Es el pedo, hija, con esas rejuveneses, con esa bebida ¿Cuánto de casada, mi amor? ¡Ah, ocho! ¿Eh? ¿Por eso te sientes joven, güey? ¿Es tu segundo o tercer matrimonio? ¡Ehhh! 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 Vale, 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 ¿cuántos diablos? ¿Qué? ¿Cuántos diablos, marido? ¡Ehhh! 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 O sea, ¿por qué estás guapa, güey? O sea, si no se puede uno, chido de su madre, el que sigue, el que sigue, el que sigue El que sigue Sí ¿Para qué estar solamente con uno? Mira cómo están los que están casados con el mismo Así, güey, hasta le da dinero y se despierta ¿Dónde dejé mi mierda? ¿Saltas todo así, no? O sea, ¿lo menos sirva? ¿El chido de su madre y el que sigue? ¿Tienes cara de que ya vas por el tercero? ¿O ya es el tercero este? El segundo No, o sea, es por el tercero Ustedes ganan ¡Hueles, hueles! ¡Hueles, hueles! ¡Hueles, hueles! ¿A qué te dedicas mi amor? Ah, trabajo ¿Y yo qué me hago conmigo? Sí, pero limpio Ah, trabajo de limpieza Ah, es el mejor trabajo del mundo Limpiado Es para tener el mundo limpio Porque nosotros queremos un mundo limpio de la mezcla ¡Qué bonito trabajo mi amor! ¿Y ya vienes con él? Sí ¿Y qué tal? ¡Chindón! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque llevas ocho años y... Todavía traigo la noche, imagínate ¡Qué anoche! ¡Ja, ja, ja, ja! Corazón estaba escurrido ahí de que... Diciendo, ¿y ese señor cura? ¿Quién se le cayó eso? Venía chorreando, venga, tomaría... Corazón llegó así a... ¡Qué bonito mi amor! ¡Qué bonito mi amor! De eso se trata la vida De... De que hay amor, sexy, todo el pedo Porque cuando no hay... ¡Mira las caras! ¡Pensativa así! ¡Qué bueno mi amor! ¿Y él qué es? ¿Es ingeniero? ¡Wow! ¿Doctor? ¿Payaso qué es? ¡Es payaso, de verdad! ¡No, pues sí! ¡Ay, se me viene pintado! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! O sea, como que casi te dijo... ¡No, tenés un culero loco! O Quito le mató para decir... O lo pensó... ¡Qué bueno, hermosa! Me da gusto que sea feliz, entonces... Pásame para acá... ¡La siguiente! ¡Guapa, sexy, bonita! ¡Déjame un abrazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, se me ven mucho y nos estás antojando, por favor! ¡Venga, venga, sexy, venga, venga! ¡Venga, venga, sexy! ¡Venga, venga, venga! ¡Eviva el inglés! ¡Venga, venga! ¡Venga, sexy, sexy, sexy! ¡Wow! ¡Qué bonita eres! ¿Cómo te llamas? ¿De adivinas? ¡Aua! ¡Aua! ¿De adivinas? ¿De adivinas? Pero, pues... ¿A ti ya te van a deportar? ¿Qué hay? ¿Te van a deportar a mí también? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¡Tabasco! ¡En Tabasco! ¡Arriba a Tabasco! ¡Ay, no hay caída! ¡Aquí me llames otra vez! ¡Vos he hecho ahí! ¡Vos he hecho ahí! la chichi, chichi, chichi La canción tan oyente está en tu mental, pero la letra me dice Le , chupo , le a chichi, le a chupo Le , le a chupo , le a chupo , por la otra Leeda , le a chupo, la puerta Le . Chupo , chupo , todo . Ya no puedo Que nada, ¿Qué te dicas aquí en este país? La , mantenida Porque dec pineapple de ese emp Elola Como no, hasta todo eso , cumho no la van a mantener Vamos a comer Eso, ¿vamos por el otro? Animal. No, ya no. ¿Por qué? Se te escupó en el cuerpo, ¿verdad? Ok. ¿Eh? Tú tranquila, yo nervioso, lo vas a hacer, vas a verlo. Este es el regalo, este va a ser tu regalo de navidad, vas a verlo. Confía en mí, confía en mí, ten fe, ten fe que algún día, ten fe, ten mucha fe. Guapa, bonita y festichita. Guapa, bonita y festichita. Oh, sí. Eh, chica, chica. ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Guau! ¿Eh? No tengo. No, por eso dije yo, guau. ¡Guau! 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 ¡No, sí! ¡No, sí tiene, me acabo de chingar la gente loca! ¡Guau! 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 Me dice pendejo, fue lo único que entendí. Pero no supe a quién, güey. ¿A mí? No, no, me estás muy bonita, güey. ¿Te pareces lo guapo o mamá o papá? ¿A mi papá? ¡Guau! 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 ¿El de la gorrita? ¡Ah, sí! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Hécho menos todo, vea, los cabos! ¡Shhh! ¡Hécho menos aquí los pasos para hacer los caballitos! ¡Hécho menos aquí los pasos para hacer los caballitos! ¡Shhh! ¡Ah, lo de la gorrita! ¡Ah, lo de la gorrita! ¡Ah, qué venden! ¡Grancas, piñas! ¿Granitos? De... pero... ¡Ah, me asustaba! Dije, granitos... Yo me acuerdo que cada vez él unos granitos se los pone en el hornón. ¡Que quieres pedir! Se los pone así como, en un foco los... ¡Muchas granos, como de la... Los cadernos se sale en la cabra, ¿sí? Granitos de qué? Eh, cocinas como... Ah, ok, ya, ya, ya. Granito es una piedra, es una piedra maravillosa, que se usa para poner en las cocinas y se vende renuncia al cocinerio, así brilla con espejo. Todos tienen buen negocio. Es muy buen pagado, una cocinita esa está arriba de 50 mil dólares. Entróle a la secretaria y ganas de dinero ahí, aparte de estar robando a tu papá. Se te ve mi camarada, ¿sabes? Con novia. ¿Es el que está ahí enseguida? Es mi hermano. Ay, gracias a Dios. Es que se sacó a tu mamá, por eso está seguido. ¿Cómo se llama tu novio? Sábado. Ah, ¿sabado? ¿En Guapo? Sí. ¿Y dónde está? Allá, encima. ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! no te creas, todo su tiempo mija, todo su tiempo, ya mañana es tiempo tiene salvo, tiene salvo, es su ron, ustedes también tienen algo, pero es que ya tiene más, o sea, es como que campechana campechana más bien no te creas que yo, no te creas que yo no te creas que yo A ver, ¿de qué se trata este pedo? Ah, está tu novio. ¿Eh? ¿No habla español? ¿El gringo, tu pedo? ¿El gringo? ¡Ay, el gringo! Hasta a mí me dolió, gente. ¿Dónde está? ¡Oh, ya! ¡Sco! 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 ¡Come in! ¡Come in, sco! ¡Sco! ¡Come in! ¡Come in! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alés, ¡esco! ¡Ésco! 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 ¿Qué? ¿En serio? ¿No lo veo? ¿En serio? ¿Te haces el gringo? ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Vamos a llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡1,2,3! Hey, ¿cuántos detes? Palacio, ¿cuántos palacios? ¿Cómo se dice cuántos detes? Ah, en una noche, en una noche At night ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cinco En el mejor, en el mejor Eh... ¿Diz, Diz no? ¿Diz, Diz no? Ah, 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 ah... A ver, ¿tú me, tú me edes antes de ver qué? Tienes acá, no es de comer Tú me, no, a, ah, ah, tía, te tienes que tener aquí Yo me necesito donde para mí, pues no Ah, a mí no, a mí no A mí no, a mí no ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hola! ¡Montanere! ¡Montanere! ¡Akito! ¡Montanere! ¡Akito! ¡Bravo! ¡¡Ya! ¡Esta! ¡Está! ¡Montanere! ¡Bienes y más! ¡Montanere! ¡Quiero aceto! ¡Montanere! 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 de plaza que el asentito, un fito, asentito, un rito, un chavito, un chavito, un chavito, un chavito, un chavito... Es una mañada, güey. ¿Mira cómo se quedaron todas? Y aquí es una chinguería así. Batallando con el frío para levantarle chinguería. Y tu con lo muy... ¿Eh? La chingada. Felicidades. Felicidades, chavanza. Sí, dije, porque pues si ya Si ya hizo brecha, pues que le siga Porque el día que termines con él Él me ha dejado un hueco muy grande Y para cubrir ese hueco va a estar muy cabrón Un profundo hueco que va a dejar en tu vida Que va a estar complicado llenar ese hueco ¿Y dónde te lo conociste? ¿Yo soy facera? No Pues ahí te pego un home dog y te pego el puro pan Y pongo las chichas Me dijo, trae un pan, el pan y yo pongo las chichas Pero él llegó a comer ahí Y luego, ¿qué te dijo? Que si quería ir a comer Ay, pues si ya estaba así ¿Pues carlos? Es mentira, llegó a comer, te invito a comer Y ya fue a otro lado Y ya fue a comer Y ahí no Pero tu mente ya estaba maquillada O sea, tu mente ya estaba maquillada Y esto, wow, me gusta ¿Eh? No estaba preparada Sí, hombre, pues sí No estaba O sea, probar la campaña Y ya te dije El polifamado Y la chichada y todo ese pedo Pero no quiere el niclofinato También es bueno para eso ¿No? Pero no, pero Sí, porque es O sea, tú estabas así de que Ay, güey Es que no Me siento raro Porque pues yo En México ¿No? Eh En México En México